Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre las nuevas noticias del coronavirus, enfermedad la cual, ahora mismo, se ha convertido en el centro de atención de miles de personas, y estoy seguro que muchos de ustedes, que ahora ven el video, también les importa mucho, lo que hoy quiero contarles, son algunas de las noticias que se estuvieron diciendo, sobre el coronavirus, y también quiero contarles un suceso muy extraño, que realmente ha dejado sorprendido a miles de personas, porque no pueden creer que esto sea real, recuerda, dejar tu like en el video, comentar y compartir el video, y también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo. Creo que ahora mismo, muchos de ustedes, que están viendo este video, deben de saber, que es el coronavirus, y porque ahora mismo, tantas personas, hablan sobre dicho virus, realmente esto del coronavirus, se ha convertido en una noticia completamente viral y importante por todo el mundo, logrando aparecer en televisión en programas de noticias, y hasta en videos de youtube, como ahora mismo es mi caso, pues bueno gente, para las personas, que quizás no saben nada sobre el coronavirus, y solo entraron a este video, por curiosidad, ya que querían saber, de que trataba y porque el titulo del video, pues bueno te explicaré muy rápido sobre el coronavirus, ya que es necesario que sepas que es, y luego así entenderás lo demás, el coronavirus, o conocido como el coronavirus de Wuhan, es un virus, que apareció en el país de China, en el mes de diciembre del año pasado, empezaron los primeros casos de personas, que presentaban síntomas muy extraños, secreción y goteo nasal, tos seca, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, y dificultad para poder respirar, y luego de haberlos examinado, los doctores lograron poder saber, que lo que aquellas personas, estaban presentando, sería el coronavirus, pues bueno luego de esto, este virus ha empezado a expandirse, por varios lugares de todo el mundo, provocando un total caos, ya que hasta ahora, ya han perdido la vida 304 personas, y 14.380 personas, presentan el coronavirus, y están siendo tratadas en el país de China, el problema de todo esto, es que al verse tantos casos, y saber que el virus se ha expandido hacia otros países, pues se ha provocado un serio peligro para todos, ya que parece ser, que este virus, en verdad es muy letal, y puede terminar con nuestras vidas, si es que no nos tratamos a tiempo, por ese motivo ahora mismo, el coronavirus, es un tema muy hablado por todas partes, porque realmente es algo muy peligroso, ahora bien, luego de saber ya todo esto, se acaba de saber que algunos usuarios de las redes sociales compartieron esto, como pueden ver, en esta imagen de aquí, dice lo siguiente, ok pues resulta, que hay un laboratorio de investigación, biológica en China, con el mismo logo de Umbrella Corporation, y en la misma ciudad donde surgió el coronavirus, y corona es un anagrama de ratón, se está poniendo intenso esto, al principio se creía, que esta imagen, y la información que mostraba, solo era con un fin de hacer un meme, y hacerlo viral, y llamar la atención de las personas, ya que eso casi siempre sucede en las redes sociales, existen personas, que se burlan, de las cosas que suceden por el mundo, en este caso, con el coronavirus, pero pues en verdad nada de esto era broma, o era una clase de meme, ya que realmente todo lo que se dijo, en esta imagen es cierto, y ahora te lo explicaré con más detalles, quiero aclararte una vez, que lo que ahora te voy a contar, es solo una simple teoría que crearon los usuarios de las redes sociales, no es algo real, así que no lo tomes en serio. Me puse a investigar sobre todo esto, y busque si realmente existía algún laboratorio, con el logo de Umbrella Corporation, y pues resulta que en verdad si existe un laboratorio con aquel logo en la vida real, ahora bien si te preguntas, porque tanto se habla sobre este logo, y quizás no sepas de donde es, aunque lo dudo, pues el nombre de Umbrella Corporation, la corporación Umbrella, es una corporación internacional farmacéutica, ficticia de los juegos Resident Evil, que se localizaría en la ciudad llamada Raccoon City, y pues de ahí es donde sacaron la idea de aquella imagen extraña, que comparten en las redes sociales, el problema de todo esto, es que se afirma que existe una relación entre el coronavirus, y la empresa china RLSW Shanghai Ruiland Biological Technology, esta empresa de aquí que existe en la vida real, y que tiene el mismo logo de la corporación Umbrella, solo que con otros colores, pues por esta empresa, se ha dicho que pues tendría que ver, con el coronavirus, que quizás ellos lo empezaron, ya que supuestamente, esta empresa, estaría haciendo lo mismo, que la la corporación Umbrella, y que luego todo el mundo, se infectaría con un virus, que convierten a las personas en zombies, y aparte también se ha dicho que esta teoría podría ser real, porque la relación entre la palabra corona, de la palabra coronavirus, y el nombre de la ciudad donde se desarrolla el juego, Raccoon, pues tendrían las mismas palabras, solo que están escritas de otro modo, sin embargo, no hay pruebas de que la empresa china RLSW, tenga nada que ver con el nuevo brote de coronavirus, esta teoría se sustenta en el parecido entre el logo de la compañía china RLSW Shanghai Ruiland Biological, y el de la empresa Umbrella Corporation, que aparece en el videojuego Resident Evil, en el videojuego, esta compañía es la causante de propagar un virus, que convierte a la población en zombie, y esa similitud entre los logos, se está utilizando para sugerir que esta empresa china, es la causante de la propagación del coronavirus, algunos de los mensajes afirman que esta empresa china está en Shanghai, ciudad donde se originó el coronavirus, sin embargo, aunque los logos de ambas empresas sí que son parecidos, como se puede comprobar en la página web de la compañía china RLSW, no hay ninguna prueba de que esta empresa tenga nada que ver con la propagación del coronavirus, además, no es cierto que este brote de coronavirus se haya originado en Shanghai, donde tiene la sede esta compañía china, sino que su origen está, según la Organización Mundial de la Salud, en un mercado de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad china de Wuhan, donde en verdad se inició el coronavirus, solo que pues algunos usuarios de las redes sociales, cambiaron algunas cosas, para poder lograr que esta teoría sea aún más real, pero pues no lo es, y pues eso quería contarles a todos ustedes, ahora ya saben por qué el título del video. Lo siguiente que tengo que contarles, sobre el coronavirus, es que hasta ahora el número de personas contagiadas con el virus, en el país de China, ha estado aumentando cada vez más, primero fueron solo mil personas, pero luego aumentó a más, dos mil, tres mil, cuatro mil, y pues ahora mismo, ya van por más de catorce mil personas, que están contagiados con el coronavirus, y parece ser que seguirá aumentando el número de personas, infectadas con aquel virus, pero pues gente, tenemos que estar alertas, y si nos topamos con alguna persona, que presente estornudos, dos, lo mejor que se puede hacer, es alejarse de esa persona, porque podría ser que esté infectada con el coronavirus, y esto lo digo, porque se sabe, que muchas personas del país de China, salieron de su país, mucho antes, de que se dé la alerta de que ninguna persona de China podría salir, y pues se cree, que algunas de las personas, que salieron de China, eran portadores del coronavirus, y pues si quizás salieron de sus países, hacia otros, podrían provocar el contagio en más personas, algo que en verdad sería muy peligroso, porque ahora mismo el coronavirus, se ha convertido en una enfermedad muy grave y muy peligrosa, lo que también se ha sabido, es que parece ser, que en España, también se ha presentado el coronavirus, y en otros países también se ha presentado, ahora solo debemos de estar muy alerta a todo, para que así no tengamos problemas con el coronavirus. Bueno gente, ahora ya sabes lo último, sobre el coronavirus, si sale más información sobre este tema, lo estaré compartiendo en el canal, con todos ustedes, y así sabrán todo lo que ocurre con el coronavirus, recuerda dejar tu like en el vídeo, comentar, y compartir el vídeo, con tus amigos, amigas, familiares, con todos los que quieras, también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está debajo del vídeo, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro vídeo más, adiós. Y antes de terminar con el vídeo, los invito a que se suscriban, y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo vídeos virales, vídeos de San Andreas, vídeos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, The Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, ahora mismo puedes ir y suscribirte, y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los vídeos, solo comparte el vídeo en las redes sociales, y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. Puc. 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 Puc.